El equipo verde llega a esta instancia, así que el turco García una vez más le toca jugar a sube el jabón. Una vez más, no. Hace como cinco días que no había el jabón, chico. Bueno, pero alguna vez estuviste en el jabón, viejo. Pero estuviste mucho. Creo que en el... No te... ¿Podés caminar más rápido? No, podés ser cheto. Sí, camina los chetos. Vamos, tenés un minuto para lograrlo. Y después le toca... La manito, la manito. Más arriba. Más atrás. Tiempo. La mano arriba, chango. Algo bien tenés que hacer. ¡Opa! Mica se está plantando fuerte la bandera. Uy, viene, viene. Viene, viene el turco. Viene muy bien. Si le ponés el tema... Turco, tranca porque pasa... Ay, no, no. Pero yo te estoy contando que tenés que estar tranquilo. El tema. Pás recién 20 segundos. El tema, turco. El tema, turco. 26 segundos. Ojo ahí, intentate que te quedes. Te quedan 30. Ay, turco, no. No, no, turco, no. La presión de Mica. El turco es un tipo que jugó con la hinchada diciéndole cosas. Esta presión la puede soportar. Estás tocando. 40 segundos. Estás tocando, estás tocando. Estás tocando. Turco, estás tocando. Dejalo tranquilo. 15 segundos faltan. Es brava, es brava. Ah, es tremenda. 10 segundos te quedan, turco. Atención. ¿Sabes que sí? 53 segundos. Lo logró en 53 segundos. Bueno, ahora es el turno de ella. Florencia vino a jugar. ¿Por qué? Porque necesita plata, porque tiene un emprendimiento de ropa deportiva y así le pone más power. Algo colaboramos ya. Sí, le podés mandar un saludo a Ali, que es una abuela que es muy fanática de vos. Le podés mandar un beso a ella. Para la abuela, tu abuela. Sí, es la abuela de una amiga mía, pero bueno, ella te adora. Te debe estar mirando en la tele y dice, mirá que divina que salió Florencia. Bueno, vamos a jugar. Te podés llevar 30 mil pesos. ¿No lo puedo girar? Sí, ahora. Lo girás vos. Te podés llevar 30 mil pesos más de los que el 16 Lucas, que ya te ganaste. Tiempo para Florencia. Vale, Flor. Mételo bien abajo. Mételo bien abajo, ahí. Y despacito, bien abajo del palo, más. Tranqui, Flor, que tenés tiempo, tranquila. Ahí, y ahora despacito. Eso, una vez que tenés el equilibrio. Muy, muy despacito. Le das. Despacito. Te quedan 40 segundos, es un montón de tiempo, tranqui. Muy despacito. Te podés llevar 46 mil 700 pesos. Tranca, Flor. Ya tenés tiempo. Muy despacio. De vuelta, de vuelta, de vuelta. Rápido abajo, rápido abajo. Bien. Dale. Tranqui. Tenés tiempo, eh. Vas a la mitad del tiempo. Tenés, tenés, tenés tiempo. Tranquila, tenés tiempo, tranquila, tranquila. Tranqui, Flor, tranqui. Tranquila. Te podés llevar 46 mil 700 pesos. Te quedan 10 segundos. Tres segundos que quedan. Ah, no, tiempo. Tiempo. Ya está, por el truco lo metí. Tres. Claro, claro, claro. Ay, bueno, 16 mil 700 pesos. Ganás, te vienes a actuar, te divertiste. Y así como Florencia lo hizo, se anotó en el casting. Vos que estás mirando la tele, vos que estás en casa, que tenés alguna gracia, que sabés hacer algo, que querés mostrarlo a todo el mundo, entonces podés venir a jugar con nosotros y de paso llevarte platita, eh. Anotate, así como lo hizo Andrés. Andrés, que es profe de danza, bueno, algo tenés que hacer. Nos vamos bailando con Andrés, que es profe de danza. Vamos, vamos. Baila zumba. Vamos a bailar, vamos todos a bailar. Nos vamos así, nos vamos bailando con Andrés. Chau. Chau. Los tiros que es globo. Chau. Chau. Let's go. Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, en la discoteca, qué calor, y acá, para la muñeca, por favor, qué calor, en la discoteca, qué calor, y acá, para la muñeca, por favor. La rubia no me entiende.